El accidente ocurrió a las 15.45 horas en el cruce de avenida Hidalgo y Reforma, donde miles acuden el día 28 de cada mes a las celebraciones santorales de la iglesia. El joven, identificado como Rubén Garduño, de 23 años de edad, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco para su atención. Elementos policíacos de la Unidad de Protección Ciudadana Revolución detuvieron al chofer del transporte público para que rindiera su declaración sobre lo sucedido. ¡Gracias!